Bien, ahora que lo pienso Voy a dibujar tu lienzo Mi obra será más reconocida Que la monariza Esta se llamará la pena Saca mil sonrisas Cuando pasa y la veo de frente Siento que mi corazón Rápido se detiene Puedo observar en cada uno De mis ojos Ojalá y sea eterno El querer querernos No sabes lo que pasa cuando diriges palabras Mis medios se calientan como la llaman El momento en que me toca Rosa no me reaba Siento una conexión loca Que en instantes me alborota Solo una sonrisa Me dejaste enamorado No puedo dejar de pensar Tus lindos labios Tu voz es lo que me altera Pues en ese momento Mi cuerpo ordena Un aroma Que me encanta Y lo recuerdo En mis mamas Pues con solo pensarte No podrán separarnos Y si nos abrazamos Tu corazón junto al mío La tiran al mismo ritmo Me encanta la forma en la que piensas Me encantaría Que fueras mi doncella Para mí siempre Serás un diez Me pareces perfecta De la cabeza a los pies Si llegamos a comprometernos En algún momento Nos separaremos Si es necesario Yo bajaría Los inviernos Para estar Juntos de nuevo Te buscaría Una y mil veces En otras vidas Pues Jura que nada Nos separaría Dejando entrar En tu mente Quiero comprenderte Sabes que piensas Solo este elemento Solo terminaré Diciendo que nunca Te dejaré Si estás en mis manos Por ti lucharé Solo para revivir Tú eres mi prioridad Y para ti Que yo te amo En verdad Mirando tus ojos No voy a dejarte Luchar Hoy tengo ganas De ser aire Y me respires Para siempre Para siempre Pues no tengo Nada que perder Y todo el tiempo Estoy pensando en ti En el brillo Del sol En un rincón Del cielo Y todo el tiempo Estoy pensando en ti En el eco Del mar Que retumba En tus ojos Y todo el tiempo Estoy pensando en ti En el brillo Del sol Y una mirada Tuya Soñé Si te soñé Si te soñé Una vez más Soñé 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 Gracias por ver el video.